¡Gracias! 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 Por f Astoria e Cristina. Este es el box ¡ital relationships! ¡Gracias! Así que vamos a soltar metralla a los rechazos. ¡Casi lo manda la Dora! Con poco y visita a Dona este coloradito. Pero siguen agotiendo. ¡Oh! ¡Me llega! ¡Qué fuerte! ¿Está bien? ¿Enfrente a Vinicius? ¿Está bien? Sí, con el centro no va a verte. ¡Eso! ¡Suéltame, papá, y abrata la bandiera! ¡Eso! ¡La derecha! ¡Se defiende! ¡30 segundos! ¡Sigue, sigue! ¡Ahí está! ¡Que no pierda a pie! ¡Que no pierda a pie! ¡Cuidado! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Los brazos! ¡Los brazos! ¡Eso! ¡Los brazos de la brisa de la Spark! ¡Los brazos de la Club! ¡En el tronco ganador! ¡Eso! ¡Pero! ¡Ahí está ganadores! ¡Aplausos! ¡Pero! ¡Eso! ¡Pero con pierna! ¡Pero con lo que era! otra trampa hace un golpe eso es difícil y así ahí está suena la gana eso eso y no te vies que es cosa seria ahí está eso lleva con la rucha otro con el cuerpo se va el referente hace parados hay que buxear hay que buxear eso ya ya se me tiras ah no dice, dite que no me pegue esta cuerda te gusta eso, ahí está pero dite que no me pegue esta cuerda ahí está, el golpe llevado por la derecha ahí está eso, no me pegue esta cuerda eso, para resolverse se recolguen las cuerdas se recolguen las cuerdas el último día se termina la contienda se da por recuerdo el valor este de la esquina roja ahí está, peleando dándole con todo y no conocer con esto en el museo ahí está, peleando a precio eso, ahí está el golpe con la cuerda se defiende por poco visita la otra otra vez se suene la pelea gana el guioncito el guioncito es el que gana el guioncito es el que gana ah, el guioncito es el que gana ah, el guioncito es el que gana bueno eso, la primera salto Andrés, con una cuerda es el que gana muy bien el guioncito es el que gana cuando los leyes se riran cuando los leyes se riran a cuantos ahora los leyes se riran a cuantos ahora los leyes se riran arranquen a la cuantita eso cuidado, cuidado ahí están los hombres llegando con manos en este primer round estamos mirando en la esquina azul en este primer round ahí está la posiciona defendido en un buen golpe gana para que los leyes se muevan bien en el cual teatro ahí está ahí está se llego en el golpe se hirte fuerte se llega fuerte Body Short por la cuerda otra vez en el rato el hatar el paso se va el golpe del gancho de la postilla temiendo de otra vez el brazo the peoples se despiste se cierra con el gumo lo esquina nuevamente ahí está el buño que se va en el axa lo esquino muy bien este peleador en la esquina roja, pide corto en el segundo salto en el contra y el contra los competidores el segundo salto ahora si el segundo salto pide el segundo salto y está jugando con mucha energía, con mucha fuerza en la esquina azul confiando a la izquierda el gancho que también llega, se desviene no puede se sale de la esquina otra vez esquiva el golpe ahí está mi gancho el cuerpo el cuerpo se suspende la pelea se acaba vamos a recortar el grado marchemos contra el tigre pierna palabra marchemos contra el tigre pierna la pelea se le gana a los competidores se vende el mismo vuelo así es y ahí está y ahí está Ahora sí, el bus a la República Sevilla se va contra las puertas, se va contra las puertas ya se tocó, ahora sí, déjame y dice ¡Déjame! ¡Eso! ¡No hay un aplauso! ¡Qué bárbaro! A la tercera que ella se va, entonces ahora sí, se vea toda la puertas, golpe tras golpe ahí está la campana, suena la campana suena la campana, se va a sacar este primer salto los dos peleadores se oscilan esos peleadores por el centro se dan la mano y ahora sí arrancamos con este segundo salto se miden los dos peleadores se miden la distancia el golpe, la velocidad, el volumen ahí está los dos peleadores eso se les vieron otro, un golpe, otro ¡ejero un golpe! ¡Eso, uno! ¡Dado! ¡No hay un golpe! ¡Eso, dos, dos, tres, dos, cinco! Ahora sí, ahí está Los dos peleadores por el centro Viniéndose a distancia Esperando el golpe Que pueda llegar a un golpe definitivo Que lo lleve al triunfo Ahí está, se descuida muy bien Esquita roja el luchador Ahí está, otro golpe muy tranquila Se sigue dando con todo Ahí está el golpe Ahí está Cuidado, ese es el pecado Los miembros van colocados El salvaje, salvaje, salvaje Se está dando Pero comando Ahora, contra la cuerda Ahora de Paquete Luches Ahí está, comando Somando, suena de los caras Se sigue dando con todo El salvaje, salvaje ¡Cemado! Bueno, mis amigos Ahorita vamos a arreglar Quien es el ganador Porque Igual es yo ¡Ah! ¿Debes meter algo? ¿Debo hacer algo? ¿Debo hacer algo? ¿Debo hacer algo? ¡No! 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 Dorea, dorea. Eso, hace la pista por ejemplo, quiere jugarte, se da alta, ahí termina, termina el segundo salto, el último salto, ahora sí. Eso, se está andando con todo, eso, no me pregues, digo, no gracias. Ahí está, eso, se va a dar toda la guía, niña, cuidado. Eso, la pista, eso, el segundo, el intenso, ahí está, el chilecomandos porque los minutos están corriendo. ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, venga la cabeza! ¡Todo el oído en el campanazo! ¡Sigue la contienda! ¡Venlo y alejo! ¡Venlo y alejo! ¡Ahí está! Con los golpes bien certeros asegurando en las costillas que llega el golpe bajo ¡Otra vez en el golpe bajo trae la costilla! ¡Ya se lanzó este! ¡Este pongo de cambio! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Se ha acabado! ¡Se ha acabado, señores y señores! ¡Se ha acabado la pelea! ¡Vamos, bonito, bueno! ¡Venlo! ¡Suele la campana! ¡Venlo y alejo! 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 Si, dicho. ¡André! Eso. ¡Grabá! Ya, el señor Asalto A alguno de los comentarios que se quiera darse así nomás porque si... ¡Listro, hermano! ¡Porta, gracias! ¡Bien, maris! ¡Bien, madre, madre! ¡Bien, madre! ¡Bien! ¡Bien, madre! ¡Bien, madre, madre! ¡A lo tenemos! ¡Bien, madre, madre! ¡Oh, Carol! ¡Colcho! se lleva a la ventaja Piña del M acá, Pichero Alante, mi meme Diré si quieres�를ать el golfe se apreciera entre otro en cuenta de ojos aquí está el de Ciena Tocantado el brillante muy bonito este gallo que el golpe corto bailando muy bien en el cuadril alto en la bicicleta ahora sí, se están midiendo los dos peleadores ese es el primer estelar de esta noche ya la noche de box estamos presenciando en San Pedro, Ciudadano, box ranchero estos peleadores bien, estos peleadores eso le están dando a probar, a tragaña, a Rosini el sí que lo quiere apriviar en las puertas el golpe rango, eso vamos rayo, vamos rayo ahí está los dos peleadores quieren coger y defenderse la naranja que le estaba estrabando ahora, si se vienen los dos peleadores no engañan, tratan de reñarlo con la derecha para que hagan con la sorda monedita el aplauso para el mayo está haciendo la mejor para para esta copia de derecha y llega el complicante llegando con alas con el golpe de gancho encortiendo el esquí del golpe ahí está eso con la sonrisa eso con el alto por delante el golpe corto que llega a las mandíbulas del complicante a suena la campana ahora sí el segundo asalto el ladrán pelea y se dan los dos peleadores por el centro del candidato tirando los golpes con balas con balas destruidas al enemigo para que si con un solo golpe se quede con el loco ahí está ya le está sangrando a este competidor ahí está al golpe entra de lleno entra de lleno el golpe entra de golpe bajo viniendo a las costillas de este jugador pegador pero es un peleador bastante agarrido que se defiende sale a medir el golpe y lo esquiva aquí ahí está alza contra la cuerda en cuanto los golpes van a posible llegando bajosito consistiendo ahora sí así es así es venimos espectando los dos peleadores ahí 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 aquí está otro desechazo le llega otro que la esquiva y le devuelve y le devuelve el color aquí está grabamos mis amigos no va a ser alterada me importa eso el gol es cortito se enroja con el cítico más pero no te no te no no con un golpe en la pijara ahí está viniendo el empate impate se acaba el segundo asalto es el último pero hay un fuerte eso vamos al último asalto al tercer asalto y aquí vamos a ver el ganador que sale chuta los baños y ahora sí ahí está tirando el golfe con ganas soltando ventanilla ahora sí finalmente los dos venadores por el centro haciendo un enorme esfuerzo para ganar esta contienda ya que estamos en el romper el golpe otro otro que llega porque casi lo mata la lona vamos los vencedores ya se sienten un poco se ven un poco cansados ya tienen que echarle todo el resto para poder ganar esta contienda la pelea del box rechero que se está viviendo en San Pedro y mis amigos la fiesta de los santos reyes también el boxeo es parte de la diversión aquí está tirando los golpes muy de cerca atinándole vaya el ancho que llega a distancia casi lo marean ahí está ahora el baño ahora el baño tú también tienes lo tuyo ahí está apuntando muy bien los golpes en corto cuidado los golpes a la nuca eso ya se ven cansados los peleadores un poquito cansados pero ahí están en la papieta animando toda esta gran gente la multitud que se encuentra disfrutando de la pelea ahí está la habilidad de este peleador pasó ahí llega el golpe se acaba se acaba es el tercer asalto bueno con abrazo esta pelea está muy bien así que necesitamos ayuda del público a ver qué dice en esta pelea del show te deseamos de esta pelea la mejor T de esta pelea coro tu como tú o Vamos a atacar también para el básquetbol, ahora sí ya tenemos público para definir las finales del básquetbol. Ahorita eso se trae a los jueces del Vox para... Eso. Los jueces van a quitarle quiénes son los ganadores.